vamos primero a hablar un poco de Valeria Grasimov para conocer el personaje y centrar un poco el epicentro de este asunto, si te parece. Pues vamos con el hombre fuerte en época de guerra, yo leí en algún sitio que en caso de guerra sería él el que comandase las tropas, no el ministro de guerra, ¿no? No, no exactamente, él no tiene mando táctico sobre las tropas, él tiene otro papel, por supuesto, pero evidentemente sí que es la cabeza pensante, por así decirlo, del ministerio de defensa ruso y además con mucho ascendiente sobre Putin. ¿Vale? Este hombre es un militar ruso, sabemos, tiene 66 años, ya no es ningún jovencito y actualmente es el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada Rusa y es el primer viceministro de defensa, ¿de acuerdo? Sucedió a Nicolai Macarón y él nació en la ciudad de Kazán, cerca de la orilla del Volga, que es la capital tradicional de los tártaros. Comenzó su carrera militar en el año 1977 y en este caso en estos momentos estuvo destinado el distrito militar norte. Rusia tiene dividido su territorio en varios distritos militares, ¿vale? Geográficos, norte-sur, este-oeste y central, en este caso, Valeria Gásimoz comenzó el distrito militar norte, posteriormente pasó al distrito militar este y después, en 1929, muy poquito antes de que comenzara el segundo conflicto de Chechenia, fue nombrado jefe de Estado Mayor del viceministro VIII, ejército del distrito militar del Cabo San Norte, es decir, que participó directamente en el conflicto de Chechenia, en el segundo conflicto. O sea, que digamos que previamente a lo que sería su carrera en el Estado Mayor sí que tuvo experiencia médica, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, durante ese conflicto, esto es una anécdota sobre él, se implicó él directamente en arrestar a un coronel llamado Yuri Budanov, que fue condenado por haber asesinado a una joven chichene, y curiosamente, y esta es la anécdota, la periodista, la difunta periodista Ana Polikoskaya, que después fue asesinada por sus críticas a la atracción rusa en Chechenia, habló de él y dijo que era un hombre capaz de preservar el honor de un oficial durante la guerra. Eso me resultó muy curioso, ¿no? Cuando empecé a ver al personaje, y es que una periodista que después fue asesinada por ser muy crítica con el régimen de Putin, en su momento habló muy bien de este general. Sí. Algo muy adentro, ¿no? Eso implica, digamos, que tiene elementos, ¿no?, de a lo mejor del militar de la antigua escuela, ¿no? Sí, 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 eso lo veremos al final con una frase que ha dicho de él, que está considerado un gran profesional, un patriota y un militar de los pies a la cabeza. Así es como lo define todo el mundo a este señor. Después, por seguir con su historia, con su biografía, entre 2003 y 2005 ocupó el puesto de jefe de Estado Mayor del Distrito Militar Este, y antes de ser nombrado segundo jefe de Estado Mayor de la Defensa, ocupó también los puestos de jefe de Distrito Militar en varios de ellos. O sea, fue pasado por varios distritos como jefe de los mismos. En abril de 2012 fue cesado como segundo jefe de Estado Mayor de la Defensa y fue nombrado jefe de Distrito Militar Central. Y esto se cree que fue porque tenía ciertas diferencias con el que entonces era el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que era el que era el que era Macaroff. Había desavenencia a su diferencia entre ambos, pero fue algo muy anormal que lo cesaron de ese puesto, lo relegaron a un puesto, digamos, inferior, como el jefe del Distrito Militar Central, y posteriormente ya, en noviembre de 2012 cuando era ministro de defensa Serguéi Chegu, ella pues ya cuando se denombran jefe de Estado Mayor de la Defensa y vicepresidente de la Defensa y como he comentado he leído por todo lo que le he leído por ahí y demás, se resume en lo que he dicho está considerado un gran profesional un patriota ruso y un militar de los pies a la cabeza eso es lo que le decía Y digamos, toda su carrera militar de alto grado, siempre estuvo por la edad que tiene no en ejército soviético, sino en ejército ruso Sí, prácticamente en los finales, bueno, comenzó en ejército soviético, prácticamente y desde el año 90 es decir, hace 30 años prácticamente mitad y mitad, podríamos decir su carrera, aproximadamente Pues tenemos un poco la visión de este hombre muy cercano a Putin es decir, a este nivel se llega solo por elección política no es un puesto Sí, sí, está claro digamos de escalafón militar sino que es de elección política ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.